Y si quieres después comentamos. Así como el director de LIDEA, José de Jesús García Campos, el director del deporte de la misma dependencia, Jorge Luis Aguilera, y el jefe del deporte selectivo de LIDEA, Raúl Cruz Castañón. Bueno, esto que extraía con las consecuencias de que darán fuera unos equipos de LIDEA y por tal motivo la Federación Militarna en la ocasión tuvimos varias reuniones con diferentes equipos de institución y llegamos a la conclusión de que lo mejor era llevar a cabo un campeonato nacional, separarlo de Perú y de Guadalajara, para que así participaran los ocho mejores equipos del país. A este evento vendrán los mejores exponentes de esta disciplina en tres categorías, infantil mayor, juvenil menor y juvenil mayor, entre los que incluyen a las potencias a nivel nacional como Jalisco, Nuevo León, el IMSS y la UNAM. Por su parte la delegación aguascalentense solamente participará en la categoría infantil mayor, ya que hay una reestructuración en este deporte, así lo comentó Raúl Cruz Castañón, pero se espera un buen resultado y que esta escuadra logre su clasificación. Por su parte Aguilera González agregó que por la buena relación que se tiene con la Federación de Natación, se pueden lograr este tipo de eventos, que promocionarán esta disciplina en nuestra entidad y por ende subirá el nivel en nuestras representaciones, además por la copiosa derrame económica por el turismo deportivo. El apoyo que ha dado a la Asociación de Aguascalientes, al Instituto de Aguascalientes, para poder desarrollar este tipo de eventos en las instalaciones, ya estamos preparados. Y a recibir a todos los deportistas para Aguascalientes es un evento importante, ya que hay una derrama importante económica en nuestro estado. ¡Gracias!